Y ahora en la actualidad también las damitas han desarrollado un sonidito que significa, dígate, déjalo ahí o te parto tu madre. Esto yo lo noté en las bodas que se hacían ahí en el pueblo, porque siempre la dejas, se pone el pelado borracho y la chingada a Andrés, Andrés, por favor, no, Andrés, chingada, madre, Andrés, compórtate, chingada, voy a romper la botella de tequila en la cabeza y el pelado, lo que quiera, rompeme lo que quiera. Lo que me haya, te voy a romper en la cabeza, menos el centro de mesa, porque este me lo llevo yo, fíjate, siempre la vieja se lleva en el centro de mesa. Y es cuando desarrollaron ese sonidito que significa, déjalo ahí y te parto tu madre, fíjate, se lo lleva la vieja, se está cuidándolo la vieja, el pinche, el centro de mesa, se descuida, se lo lleva otra vieja y es el sonido, este lo van a reconocer. Se lo lleva la vieja y le hizo, fíjate, ese me lo enseñó mi jefa, compadre, yo quería agarrar un yogur del refrigerador sin autorización y desde la segunda planta, nomás que yo no entendía a mi jefa, compré un chingo de yogur y no, jaja, que agarraron, entonces, ¿para qué chingos compraba? Decía yo, iba a agarrar un yogur del refrigerador y desde la segunda planta escuchaba, ¡Ey, ey, 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 ey! Y que no le pisaras el piso recién trapeado, porque era cuando se encabronaba más la jefa, compadre, apretaba los dientes y se entrincaba, decía el nombre de todos tus hermanos, menos el tuyo, ¿te acuerdas? Federico, Miguel, así, ¡oh, la chingada! Terminaba siendo, terminaba siendo hijo de ella, pero también de la chingada, ¡hí, oh, la chingada! Por la orillita, te aconsejaba todavía, ¡por la orillita, cabrón! ¡Está trapeado, está trapeado! ¿Qué, qué, 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 pregunto yo todavía, es fecha que pregunto, ¿por qué por la orillita? O sea, le ponen teflón o qué chingos por la orilla, ¿ah? ¿Te aconseja la vieja? Fíjate, y una vez en, ahí en Monterrey, sí se reportó con per, policialmente, y la chingada, este, ¡patrulla, es un chingo de pedo! Aquí mi comandante, ¿qué pasó? Oh, pues se acaba de reportar que una señora acaba de apuñalar a su marido 68 veces a la espalda por pisar el piso recién trapeado. Ah, cabrón, ¿y ya agarraron a la vieja? No, porque todavía no se seca. No, qué chingado. Se meten y les ponen una chinga a todos. Si uno, compadre, hombre, cuando te vas a salir a la chamba o la chingada, te das cuenta que está recién trapeado, compadre. Y pisas el piso recién trapeado y te quedas bien culeado. Y a la madre, ¿qué? A valió madre este pinche pedo, no sabe ni para dónde chingado moverte. Voltea a ver si no te está viendo tu vieja con su pinche madre, te vas para atrás, para atrás. Agarras un pinche clínez y limpias la cagazón y la chingada, ¿sí?